Antes solíamos hablar, solíamos reír, solíamos pasear por la orilla del mar, con la luna llena iluminando el mar. Nuestras siluetas se solían besar, el restaurante que nos queríamos más, el encanto y la pasión también se van. Ya no sale de mí aquel amor que tenía ganas de vivir, ni aquel ramo de flores que dejaba en tu cama antes de irte a dormir. Ya no sale de mí aquel amor que tenía ganas de vivir, ni aquel ramo de flores que dejaba en tu cama antes de irte a dormir. Gracias por ver el video. Gracias.